Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Ochoa de Surcos y quiero mandarle un saludo muy especial a todos los televidentes de Telemedellín. Surcos es un proyecto de folk que nació hace cinco años en la ciudad de Bogotá, liderado por Juan Felipe Ochoa. Este grupo de amigos fusiona las características propias del pop con instrumentos del folk, dando una propuesta bastante interesante. Sígueme es una canción alegre que habla de cuando las relaciones están en un punto donde se pueden acabar o se pueden rescatar con un poco de amor. Y el videoclip fue súper especial porque lo hicimos durante la cuarentena y los participantes y los protagonistas de este fueron nuestros seguidores. Juntamos más de 50 personas que hacen un recorrido por una casa también haciendo alusión como al encierro y a buscar otro tipo de alegrías. Con Me Da Igual, Surcos nos lleva a un viaje por los sentimientos más profundos del ser humano, como lo son el dolor, la ansiedad y la aceptación. Una apuesta minimalista donde se mezclan instrumentos acústicos con texturas y sonidos electrónicos. Me Da Igual es una canción que habla de esos días en los que no se despierta y literalmente todo le da igual, que es un sentimiento también bastante válido. Y el videoclip de esta es una recopilación de tomas de paisajes que grabé en un viaje que hice por países nórdicos como Suecia, Dinamarca y Estonia. Entonces tienen un color y un tinte muy melancólico, muy introspectivo, muy solitario. De hecho, grabé estas tomas pensando en alguna canción de Surcos que tuviera como este estilo. Y después estas tomas de la espacial a la productora Somos Monte y ellos lo editaron y le dieron como una característica súper especial. Entonces, vayan a verlo. Y no olviden en todas las redes sociales como arroba surcosmusica. Un abrazo muy grande. Chao.